muy buenos días voy a ponerles yo creo que unos dos paquetes de venta ya ahorita como les dije el otro día ya me voy a ir despacito muy como dice la canción despacito muy despacito este esta es fuchsia se llama se llama así duncaona es tailandesa no está injertada yo la sembré este es jumbo muy muy grande la flor jumbo es preciosa a veces se le hace un triángulo verde yo la vendí el año pasado y les decía la rosa del triángulo verde lo que pasa que tiene cambios no la conocía este ya la había vendido creo en el 22 pero uno necesita verle todos los cambios a una planta para poder conocerla ok esta es la fuchsia entonces la duncaona es la que se le hace el triángulo verde y les aviso porque mucha gente me la compró pues para que sepan si ya no la necesitan pues ya no entonces este esqueje es de mi colección de fresno esta es dice que esta es mía yo me imagino que es mía porque dice baby red zebra orange lo que pasa que a mí me había dado mucha semilla en el 2020 la cebra roja y este debe de ser un esqueje este si es de los de fresno y este también lo hago rapidito porque luego tarda mucho en subirse el vídeo ok entonces son cinco esquejes como en tres pulgadas cada uno y cuesta 100 dólares les voy a dar ahorita como están chiquitos voy a seguir dándoles esa especial que a tanta gente le gustó este es para gente que ya sabe crecerlas que tiene experiencia verdad que no las van a dejar morir entonces cinco esquejes todos son esquejes este por 100 dólares tengo que ir sacando todo se acuerdan que les dije que quería yo sacar todo lo de aquí porque muy pronto ya quiero estar como metiendo los colores nuevos este esta es una de mis semillas de ojo de dragón entonces ya ya la traigo por ahí reproduciendo pues de todas a unas personas les va a tocar de una a otras de otra así como como siempre porque pues se reproduce poquito de esta pena yo creo voy a sacar unos dos o tres esquejes entonces porque ya ahorita ya no tiene miren ya se los quité llevaba como tres pero es una semilla de ojo de dragón que está divina